Cuando el enemigo ponga algún problema para que tú te desespere o te desanime en el Evangelio, sonríete. Cuando el enemigo quiera venir a ponerte pensamiento de críticas, errores, preocupaciones y cargas, sonríete y llénate de paz y dale un mensaje diciendo, Dios está conmigo. Tú no puedes, Satanás, ya tú fuiste vencido en la cruz, tú no tienes parte ni suerte. Y dile, este templo que es este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, quien mora, habla y vive dentro de mí para yo adorar a Dios. Así que no me ponga preocupación, dile, no pierda tu tiempo, no pierda tu tiempo porque no te voy a prestar atención, tú no eres nada para mí. El Dios Todopoderoso, Él es el importante a quien tengo que escuchar día a día. Así que bendiciones para tu vida. Escúchame bien, comparte este mensaje, compártelo. Si tú quieres un doblaje, así que bendiciones para tu vida. Y sígueme en mi canal de YouTuber, Pastor Frankeli Vázquez. Bendiciones.